La la la, la 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 la, mírala Cómo es que ella se mueve el cabello y te queda mirando Dejando todo su aroma donde ella va caminando Ella se suelta el pelo y con él te está hipnotizando Cuando tú te des cuenta en sus brazos te tendrá atrapado Ella es así Mírala, mírala cómo baila la Catrina Si ella te da un beso tú le entregas tu vida Con esas caderas te jala como un anzuelo Te vuelve su presa y te inyecta su veneno Ella es una Catrina desde que nació Con mucho glamour y mucha tentación Su modo de vestir simplemente original Y con su maquillaje ella se ve genial La la la, la 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 Lo sabe que es una bella mujer Que donde pasa todo hombre la ve Pero ella busca a otro Catrin Que solo la haga sentirse feliz Por suerte de lejos te vi Y sé que me miraste y te sonreí Y poco a poquito me acerqué a ti Te dije bailamos, me dijiste que sí Solo los dos bailando muy pegado Con una cerveza los dos disfrutamos Mi cuerpo recorriendo por todo tu cuerpo Voy sintiendo que te gusta y yo no miento Yo no sé si ella piensa que ella me atrapó Yo también tengo hechizos y no se fijo Yo soy Mario's Baby E-e-e-e-iner Ven pa' acá mami Que te va a gustar Hehehehehehehe Que te va a gustar Gracias.